¿Contrataste internet? ¿Por qué no nos dijiste nada? Pues por cómo se están poniendo ahorita. Como si hubiera cometido un delito grave. Sabes muy bien cómo está la situación, que se apretó con lo de tu enfermedad. No podemos pagarlo. No les estoy pidiendo que lo hagan, mamá. No los necesito. Yo lo voy a pagar con el dinero que estoy ganando en mi canal. Ah, y por supuesto que ustedes sí pueden usar mi internet. Yo no soy manchada como ustedes. Con permiso. Ay. ¿Qué le pasa a esta niña? Yo creo que lo vamos a cancelar, ¿no? No, no, Fatima, ya la escuchaste. Ella lo va a pagar. Y si quiere internet, está bien que le cueste y que ella se encargue. Es un peso menos encima el tratamiento. La medicina no salió muy cara como para que se desperdicie solo porque ya te sientes bien. Ah, ya. ¿Contenta? Sí. Así ya me voy a trabajar, segura de que no se te olvido tomar tu medicina. Nos vemos en la tarde. Por favor, cuando regreses de la tripa no vayas a hacer ninguna atrocidad. No, mamá, no. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos muchos conectados. Y ahora sí, vamos a empezar con la dinámica del festejo por los mil suscriptores. Y, pues, va a consistir en que ustedes van a hacer sus donaciones acompañadas de un reto. Y si considero que la donación vale la pena, pues yo cumplo el reto. Ok, ya llegó la primera donación de 100 pesos. Muchísimas gracias. Para que te eches el primer shot por los primeros mil. Bueno, como ya sabía que algo así me iban a pedir, pues ya estoy lista para aquí con el como para los shots. ¡Salud! Guau, están con todo, Indalovers. Ay, muchísimas gracias por los 200 pesos que acaban de donar. Para que te eches el segundo. Ay, como se dobló la donación, pues este va doble. Uno. Y el segundo. Guau, ¿10 mil pesos para que me acabe lo que queda de la botella? Ay, ¿cómo de que no? Claro que sí, sí. Ay, no, no, no es nada. Nomás la pura emoción del momento. Ustedes, ustedes sigan donando. Que yo... Que yo... Uy. ¿Qué le pasó? No se mueve, parece que está muerta. Hilda se murió en el en vivo, frente a todos. El alcohol mezclado con el medicamento fue la causa de la intoxicación que le robó la vida a Hilda. ¿Qué? Niña, no, 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 no. Lo siento, pero su hija está muerta. No. 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 El internet y los celulares ya no son un lujo ni un premio. Hay toda una generación que ya nació, como dicen, con el chip integrado. Los jóvenes ahora sienten los celulares como una extensión de ellos mismos. Y los papás debemos interesarnos por lo que nuestros hijos hacen en internet. Porque pueden exponerse a graves peligros. Incluso hay casos en los que les ha causado la muerte. Nuestra hija fue uno de esos casos, doctora. La policía estuvo investigando y así como supimos que Hilda se tomó esa cantidad de alcohol en una dinámica que estaba haciendo para su canal. Esas cosas que nuestra hija hacía que no entendíamos. Tampoco nos dimos a la tarea de entender. Nos recomendaron los servicios que usted presta aquí mismo en la alcaldía para que nos ayude. Porque aunque sabemos cómo fue, pues seguimos sin entender por qué perdimos a nuestra hija. Nos hizo fácil dejar que Hilda hiciera lo que estaba haciendo en internet. que ganara dinero cubriendo gastos. A nosotros nos venía muy bien. Pero nunca pensamos que el precio sería la vida de mi hija. Lo que ocurrió fue una cadena de descuidos, señor Vargas. De Hilda, que no fue responsable en el manejo de sus redes sociales. Y de ustedes, que debieron mostrar el interés que todos los papás debemos mostrar en todo lo que tenga que ver con nuestros hijos. Es que eso del internet y lo de su canal lo veíamos como algo en lo que nuestra hija solo perdía el tiempo. Hasta sentíamos que estaba segura porque se la pasaba metida en su recámara y no salía a la calle. Ese es un pensamiento equivocado, señor Vargas. Porque aunque nos dé la sensación de que nuestros hijos están solos y seguros, la realidad es que están frente al mundo entero, conectados en sus dispositivos. El internet es una herramienta muy buena para la humanidad. Lo desafortunado es que hay gente que lo usa para perjudicar, para burlarse, para hacer daño. Y que también nuestros jóvenes andan buscando notoriedad, ganar seguidores, monetizar. Y no les importa lo que tengan que hacer. No miden las consecuencias de los retos. Y hay muchos casos en los que el internet se convierte en un arma de doble filo. Pero, ¿ocurre algo en la escuela que no me quieras decir? ¿Alguien te molesta? Dime, porque yo voy y hacemos algo. No, mamá, no pasa nada. Ni para molestarme me voltean a ver. Hija, tú sabes que cuentas conmigo. Entre nosotras siempre ha habido confianza. Sí, mamá, lo sé. Y te estoy diciendo la verdad. Nadie me molesta. ¿Cómo quisiera que mínimo Donovan me volteara a ver? ¿Donovan? ¿Quién es Donovan? Es el chico más guapo de la escuela. Me gusta un montón. ¿Cómo quisiera que él me pelara? Mi amor, tiene que ir al oculista. Seguramente tiene un problema de ceguera porque mira nada más qué muñeca eres. Eres preciosa, chula, guapa de bonita. Y mira, sonriendo, todavía más bonita, mi amor. Eres preciosa. Yo pensé que me iban a trolear con el video que subí ayer. ¿No, no? Les ha gustado mucho, mi actitud. ¿Qué? No, 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 me muero. ¿Dónde me va a acabar de seguir en Click Lock? Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¿Qué?